Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso intermedio de Siemens en X que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a ver cómo se diseña este tornillo hexagonal con espiga de métrica 12 x 45 y también vamos a ver qué significado tiene estos números y estas letras en la cabeza del tornillo. Así que si quieres saber cómo se diseña este tornillo hexagonal y el significado de estas letras y estos números, quédate hasta aquí en el vídeo porque te lo voy a contar. Una vez comentado esto vamos a empezar a diseñar el tornillo, vamos a empezar dibujando la cabeza del tornillo para ello vamos a dibujar un polígono de radio 9,5 y luego vamos a hacer una extrusión a 7 aunque pongo aquí 7,5 este 0,5 lo vamos a reservar luego para hacer una circunferencia como veis aquí. así que vamos a ello. Venimos aquí y pinchamos en croquis y seleccionamos este plano, plano y z, vamos a un clic y aceptamos. Pinchamos en polígono y pinchamos en el centro y dibujamos un polígono. Vamos a dibujar un polígono que tenga la rotación 0 a ver si me lo coge, bueno, aunque no me lo coge, bueno, ahí. Ves, ahora el radio le voy a poner 9,5 y la rotación 0 le doy a enter, le doy a enter otra vez y cierro esto. Me acerco un poco y he dibujado la cabeza del tornillo. Ahora finalizo el croquis. Vengo aquí y pincho en destruir y selecciono esto y le pongo, en esta dirección no, en la otra, una distancia de 7 cuando tenga esto, acepto. Ahora vamos a dibujar lo que va a ser el cuello más la rosca a una distancia de 45 con un diámetro de 12 como pone aquí. Vamos a dibujar esta parte para el tornillo, esta parte. Venimos aquí, pinchamos en croquis y selecciono este plano, plano y Z. Un clip y acepto. Pincho aquí, en círculo. Pincho en el centro y voy a dibujar un círculo. Dibujo un círculo y ahora lo voy a acotar. Para ello le doy a escape, pincho en esta cota, doble aquí encima de la cota y le pongo 12 y enter y cierro. Una vez hecho esto, finalizo el croquis. Vengo aquí y pincho en destruir. Pincho aquí y la distancia le pongo 45. Acepto, pincho aquí para centrar un poco la pieza. Ahora vamos a dibujar esta rosca. Vamos a hacer con métrica 12 que tendrá una longitud de 30. Ahora vamos a aprender a dibujar una rosca, pero antes vamos a dibujar un plano que será el inicio de la rosca. Venimos aquí, plano de dato. Hacemos un clip y seleccionamos esta cara. Y así nos pone este plano. Le ponemos distancia a menos 30. Y aceptamos. Venimos aquí a más y pinchamos en rosca. Se nos despliega este menú. Tipo de rosca, detallado. Hay que seleccionar esto, detallado. Y selecciono este cilindro que he dibujado anteriormente. Y aquí, en separación, el paso de la rosca será 1,75. Y ahora aquí, seleccionar inicio. Le voy a marcar desde donde quiero que empiece la rosca. Para ello, selecciono este plano que he dibujado. Un clip. Y se me dibuja esta flecha que será la dirección que tome la rosca. Y acepto. Acepto otra vez. Y ves, ya tendría la rosca dibujada. Empieza desde donde le he marcado este plano. Y termina aquí. Pincho aquí para centrar la pieza. Ahora, vamos a dibujar este pequeño detalle que se ve aquí. Para ello, vamos a partir dibujando del sistema de coordenadas de referencia. Vamos a dibujar una circunferencia de rayo 17. Y luego lo vamos a destruir 0,5. Aunque no pone aquí nada, vamos a destruirlo a 0,5. Dibujando este pequeño escalón que se ve aquí. Estábamos aquí. Pinchamos en el círculo. Y nos acercamos un poco. Y ahí, cuando tengamos el plano. Y C, damos un clip. Y dibujamos un círculo. Y ahora vamos a acotar. Toggleit. Ponemos aquí 17. Y aceptamos. Finalizamos el croquis. Pinchamos aquí en destruir. Seleccionamos este. Este croquis. Y a distancia le ponemos 0,5. Enter. Y aceptamos. Vamos a dibujar ahora este pequeño detalle. Que marco de color rojo. Para que luego se nos dibuje esta forma de aquí. Que tiene la cabeza del tornillo. Estamos aquí. Pincho en plano de dato. Giro la pieza. Y busco este plano. A ver ahora. Bueno. Giro un poco mejor. Me acerco. A ver si me lo cogen. Este plano. Plano X, Y. Cuando lo tengas así. Le das un clip. Y este plano que me ha dibujado. Pincha y arrastra. Hacia afuera. Pincha y arrastra. Pincha ahí. Y arrastra. Y arrastra. Un poco así. Y otro poco. Y acepta. Una vez aquí. Una vez aquí. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Un clip. Y acepto. Ahora pincho en línea. Pincho en la esquina. Y dibujo una línea así. Una vertical. Le doy a escape. Pincho otra vez en línea. Pincho ahí. Y dibujo una horizontal. Y levanta. Ahora. Aquí. Doble clic. Vamos 0.1. Y enter. Y lo mismo aquí. Doble clic. 0.1. Y enter. Y cierro. Pincho en línea. Me acerco un poco. Pincho ahí. Bajo así. A ver si me coge. Hasta ahí. Pincho en línea otra vez. Y cierro. Una línea vertical. Y esta línea vertical. La voy a acotar a 2. Doble clic. Y le pongo 2. Y cierro esto. Esta línea y esta línea. Y ahora las puedo eliminar. Para ello. Botón derecho. Y eliminar. O la selecciono. Y le doy a suprimir. Y esta línea igual. La selecciono. Y le doy a suprimir. Y ahora dibujo otra. Pincho aquí. Y dibujo una horizontal. Doble clic. Y le pongo 2. Y cierro. Y ahora uno. Esta línea. Con esta. Una vez hecho esto. Tierra esto. Finalizo. Vengo aquí. Botón derecho. Y revolución. Se me despliega este menú. Esto ya me ha cogido con un tic verde. ¿Ves? Y. Siguiente paso. Especificar el vector. Selecciono este vector. El eje X. Clic. Me lo selecciono con un tic verde. Siguiente paso. Especificar el punto. Y selecciono este punto. Aquí dejo. Sustraer. Y seleccionar el cuerpo. Selecciono la cabeza. Una vez así. Acepto. Y ves. Ya me ha redondeado la cabeza del tornillo. Esta forma suele ser característica. En la cabeza de los tornillos. Y ahora voy a centrar la pieza. Para ello. Pincho aquí. Y una vez aquí. Vamos a desactivar. Los croquis. Y los planos. Para que quede el dibujo. Un poco más limpio. Venimos aquí. Y en croquis 1. Botón derecho. Y ocultar. El 2. Lo mismo. Botón derecho. Y ocultar. Croquis 4. Botón derecho. Y ocultar. Plano este también. Botón derecho. Y ocultamos. El 8 también. Botón derecho. Y ocultamos. Y nos quedaría. Este. El 10. Botón derecho. Ocultamos. Y este 11 también nos quedaría. 11. Botón derecho. Y ocultamos. Y queda un dibujo. Más limpio. Centramos pinchando aquí. Y ahora vamos a ver la nomenclatura de los tornillos. Que es en esta cara de aquí. En la cabeza. Que suelen aparecer unos números y unas letras. Vamos a ver qué significado tiene eso. En la descripción de este vídeo voy a dejar un link. Te voy a llevar a mi blog. Te voy a llevar a un artículo donde te explica la nomenclatura de los tornillos. Con un ejercicio y con números. Para quien quiera saber un poco más sobre el tema. Voy a comentarlo sin profundizar mucho en el tema. Las letras que aparecen aquí. X y Z. X y Z. Podrán ser otras. Las pone el propio fabricante del producto. En este caso. El producto es un tornillo. Pues es un modo de identificación. Que tiene el fabricante. Para identificar los tornillos. Podrán ser letras o códigos. Y los números. 8.8 y 10.9. Podrán ser otros números. Nos indica la resistencia del tornillo. Los números indican la resistencia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. Primer número y segundo número. 8.8. Primer número. Nos indica la resistencia máxima de atracción. ¿Y qué es eso? Es la fuerza máxima que puede soportar un tornillo sin romperse. Y se mide en newtons partido por milímetro cuadrado. Para quien quiera saber más sobre el tema. Aquí tiene un ejemplo. Hecho. Y el segundo número. ¿Qué nos indica? El límite elástico. Indica el límite máximo que podemos aplicar a un tornillo sin que la deformación sea irreversible. Por debajo de este límite, el cuerpo, en este caso el tornillo, recuperará su forma original. Al retirar la fuerza que causa la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí. Que aquí, en esta zona, que he marcado de color azul, el tornillo se recupera. A partir ya de aquí, en esta zona, ya no se recupera el tornillo. Ya, si aplicamos ya tensión, 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 aquí ya no se recupera. Tensión y deformación. Lo he comentado un poco por encima. Si me temen mucho en la profundidad del tema. Ya sé que puede ser algo complicado entender esto. Pero si te lees este artículo en mi blog, seguro que lo vas a comprender. Además, hay un ejemplo hecho. Y un gráfico. Que lo explica, que pasa en cada caso. Y una cosa más. Suscríbete a este canal, para apoyarlo. Después de comentar todo esto, son los que haría cambiar el color del tornillo. Para ello, pinchamos aquí en vista. Y pinchamos aquí en sombrerado realista. Giramos un poco. Seleccionamos las partes del tornillo. Esta. Esta y esta. Y recuerda. Pincha aquí en materiales. Y ahora puedes seleccionar el color que más te guste. Yo voy a poner este. Aluminio. Y centro el tornillo pinchando aquí. Y ya habríamos acabado de diseñar este tornillo. Por mi parte, esto ha sido todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides. Pero no te olvides de seguir.